Millonarios se despide de la posibilidad de luchar por la estrella en este extraño 2020 para el fútbol colombiano y el deporte en general. Y creo que le pasa lo del estudiante que no rinde en los dos primeros cortes y en el último trata de salvar el semestre, salvar la materia. Hay dos momentos muy claros en el rendimiento del equipo dirigido por Alberto Gamero. El arranque, que es flojísimo, es muy malo, es nefasto, una sola victoria en los primeros 11 partidos que disputó Millonarios y en los que se dio puntos ante equipos como el Cúcuta Deportivo, el próximo a desaparecer quizá, Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba. Y el remate del campeonato en el que Millonarios logra terminar con una racha de 11 partidos también, sin conocer la derrota y con 6 victorias en los últimos 7 juegos que disputó. Un arranque muy malo, un final muy bueno, pero no alcanzó a compensar al final todo lo que había cedido en el arranque del campeonato. Y si bien el remate fue bueno y gracias a eso Millonarios tuvo hasta la última jornada, hasta hoy, posibilidades matemáticas de meterse, llegó a esta jornada sin depender de sí mismo. Y todos hicieron la tarea, todos los que tenían que sumar lo hicieron, Millonarios no estaba dentro de los 8, dependía de otros resultados que no se le dieron. Y no queda eliminado Millonarios por lo de hoy, porque al final termina cumpliendo, haciendo la tarea, ganándole a Alianza Petrolera y por una muy buena cantidad de goles que habíamos explicado, necesitaba para poder jugar con las posibilidades de los otros estadios, pero no se le dieron y termina cosechando aquella muy mala siembra de las primeras 11, 12, 13 jornadas en la Liga Profesional de Fútbol en nuestro país. Rápidamente un vistazo al juego de hoy, en el que no tuvo ningún problema Millonarios, le pasó por encima a Alianza Petrolera. En el primer tiempo le bastó lo hecho en esos primeros 15 minutos y la sociedad entre Elvis Perlaza, que hoy jugó como lateral por la izquierda, debido al regreso de Andrés Felipe Román por la derecha, que se juntó con McAllister Silva, encontraron por ahí la ventanita para entrar a campamento rival y herir muy temprano a Alianza Petrolera, al minuto 5, ya ganaba Millonarios con una jugada que arranca en los pies de los dos. Elvis Perlaza la cruza, aparece Emerson Rivaldo Rodríguez sin ninguna referencia para empujarla y darle a los hinchas de Millonarios la tranquilidad de que al menos la parte de la tarea que dependía del conjunto embajador se iba a cumplir. No pasaron 10 minutos y llegó el segundo con una fórmula muy similar y es Ayron del Valle el que la empuja. Después, y coincide con el gol de la equidad que llega más o menos a la mitad del primer tiempo, Millonarios se cae un poquito. Por supuesto, no tiene que ver y a los jugadores no les dijeron hasta el entretiempo lo que estaba sucediendo en otros estadios, pero coincide con la angustia que empieza a generarse en el corazón del hincha porque no se estaban dando los resultados, porque equidad estaba ganando, que Millonarios tiene un bajoncito en la segunda parte del primer tiempo. Ahí llega el gol de la equidad en una desconcentración, una salida de McAllister Silva, el balón a la izquierda, Goma Hernández que las entra, le pega en la mano a Elvis Perlaza y todos se quedan esperando que el juez sancione porque era clarísima, pero da la ventaja. Clayder Alzate remata y se apretaba el marcador más allá de que en el rendimiento Millonarios era muy superior a Alianza Petrolera. Después del entretiempo, casi que todo lo que remató Millonarios terminó en gol, aprovechando la muy buena distancia, muy buena media distancia, la sociedad que siguió construyendo y aceitando por la izquierda entre Elvis Perlaza y McAllister Silva, dos goles más de Airon del Valle, dos goles más de McAllister Silva, para que Millonarios se despida de este campeonato con un 6-1 sobre Alianza Petrolera, con esa buena racha de resultados que mencionábamos al final, pero con ese dolor de cabeza y ese mea culpa de que el muy mal arranque que tuvo el conjunto de Alberto Gamero termina eliminándolo de este campeonato. Creo que quedan cosas interesantes, quedan cosas buenas, una de ellas el proceso, el equipo terminó entendiendo y traduciendo en el campo a qué quería jugar este cuerpo técnico, ojalá eso se respete y se le den herramientas al entrenador para que en 2021 la cara de Millonarios a nivel local y a nivel internacional si logra el cupo a la Copa Sudamericana, que tiene la posibilidad de disputar en esa liguilla, que eso es algo bueno en medio de todo este extraño 2020, que Millonarios no se vaya a vacaciones, sino que puede seguir compitiendo por algo, por un cupo internacional, pues tenga la posibilidad de competir precisamente y de mostrar una cara similar a la que ha tenido en este remate del campeonato. Muy bueno lo de Juanito Moreno, que termina sacándole la posición a Cristian Vargas y a Cristian Bonilla, un hombre de la cantera hecho en Millonarios, que hace rato venía levantando la manito, pidiendo una oportunidad y que cuando la tuvo, la asumió con total responsabilidad y supo responder a ese reto en el arco del conjunto embajador. Lo de los canteranos, lo de Paz, lo de Ginás, lo de Steven Vega, que hace rato viene ahí en el radar de Millonarios, pero creo que este es el campeonato que lo termina consolidando, lo de Emerson Rivaldo Rodríguez, lo que mostró por algunos momentos Juan Camilo Salazar, que nos hace acordarnos del gran Juan Camilo Salazar antes de irse al fútbol argentino. Es decir, Millonarios se encuentra en la base de dónde echar mano en medio de la crisis, pero esto no debe ser un argumento para que las directivas se duerman ahí y descansen en eso, sino más bien algo que les anime a reforzar en todas las zonas del campo, porque creo lo necesita Millonarios, este equipo que ha demostrado que con poco peleó hasta el final y estuvo muy cerca de meterse a las finales, que tiene un gran cuerpo técnico con sentido de pertenencia, que ama a esta institución y que si le dan herramientas para trabajar, seguramente la historia de Millonarios el próximo año, en 2021, será mucho mejor y dará resultados más alentadores y más felices para sus hinchas.